Salta, comida, tabaco y ron, acompáñenos esta semana a un rinconcito de La Habana en pleno Greenwich Village. ¡Vamos! Si quieren sentir lo que verdaderamente es el alma cubana, este restaurante es el lugar perfecto para experimentar un poquito de todo lo que Cuba tiene que ofrecer. En el comedor, las paredes están pintadas con imágenes y paisajes típicos y el personal es muy acogedor. Aquí podrán disfrutar su cena al ritmo de los tambores de la salsa cubana en un ambiente caluroso. Nosotros tratamos a las personas, tu casa es mi casa y para nosotros tratar a la gente como que están en su casa. Desde el momento que entran a la puerta somos muy cariñosos, muy calientes, muy caribeños, entonces realmente es solamente la entrada. Aparte de eso, al sentarse, les damos un extraordinario servicio y obviamente tenemos un excelente producto cubano. Entonces a la gente le fascina el restaurante y la música y el tabaco, que es la diferencia de otros restaurantes. En Havana, alma de Cuba, sirven todos los platos tradicionales cubanos como los tostones fritos con salsa de ajo, deliciosos pescados asados con verduras, la ropa vieja, una carne guisada en su jugo con todos los mejores condimentos cubanos servido con arroz y frijoles negros y aquí otra especialidad es una versión un poquito diferente de este platillo tradicional. La vaca frita es el proceso sin el jugo, entonces agarramos la carne, la cocemos, le separamos el jugo, la cocinamos de nuevo hasta que quede crujiante y se le agrega todo el sofrito cubano, que es el pimiento, el ajo, la cebolla y todo esto se revuelve y es la vaca frita. Y para los amantes del dulce, el restaurante también tiene unos postres deliciosos y caseros. Tenemos un pastry chef y hacemos los postres básicamente diarios, hacemos el tres leches, hacemos las empanaditas de guayaba con queso, que es un postre muy cubano, lo servimos con helado de vainilla que también es hecho en casa. Los postres todos son hechos en casa, son muy ricos y se los recomiendo altamente. Los fines de semana podrán disfrutar de los sonidos de la salsa y el son cubano mientras se toman un mojito. Aquí tienen una amplia selección de cocteles y vinos hechos con ingredientes frescos. Y los martes y miércoles en la noche tienen algo especial para sus clientes. Tenemos un tabaquero que también hace tabacos dos veces a la semana. La gente le encanta porque son tabacos que se los obsequiamos. Son gratis para los clientes que vienen a disfrutar de nuestra cena. Entonces es otro plus porque a la gente le encanta a Banalma de Cuba. No importa si quieren algo dulce o salado, un mojito o una sangría, aquí recibirán un servicio de calidad y siempre tendrán una experiencia alegre. Para más información sobre este y otros lugares, visiten nuestra página web. Yo soy Stephanie Vies, nos vemos pronto con otro episodio de ¡Vamos!